Pues traemos este evento para todas ustedes y quiero decirles que cuentan con nosotros. Este es un gobierno con sentido humano, un gobierno que busca estar cerca de la gente, un gobierno que los ha recibido con las puertas abiertas todos los miércoles, con el miércoles ciudadano, el presidente de tu colonia que estamos visitando, que pronto ya estaremos en sus colonias que ya empezamos a visitar desde el inicio de la administración. Y bueno, pues les traemos aquí unos obsequios también, la rifa ya empezó, hay más sorpresas que yo creo que ustedes ya las van a ir viendo ahorita poco a poco, y no me queda más que decirles gracias a todas las madres, gracias a la mía en especial, que pues por eso estoy aquí, y que pues cuentan con un amigo. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Un fuerte aplauso a la mamá del presidente que la tenemos aquí del lado derecho, gracias. Y bueno, pues que Dios las bendiga, fíjensela pasando muy bien. Les paso el micrófono a mi esposa. Gracias. Es un pequeño festival con mucho cariño, con mucho amor, para todas ustedes, para todas las madres de nuestro municipio Emiliano Zapata. Deseo que hayan pasado una excelente tarde en compañía de sus seres queridos, y por supuesto, como siempre, deseo que Dios las bendiga todos los días. Muchas gracias. Bonita tarde.